La juventud se va Y se va de prisa como el viento Hay que gozarla más Y después vivir de sus recuerdos Hay que tener valor Y darnos de una vez sin miedo Amor es el dolor Que esconde la felicidad Los juramentos son En amor tan falsos como cierto Tener una ilusión Que más da si luego la perdemos Podemos fracasar Lo mismo que alcanzar un cielo Juguemos el árbol Juventud, ayuna y nada más Los juramentos son En amor tan falsos como cierto Tener una ilusión Que más da si luego la perdemos Podemos fracasar Lo mismo que alcanzar un cielo Juguemos el árbol Juventud, ayuna y nada más Todos Y la importancia Que más da si luego la perdemos Podemos fracasar Todos 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 Gracias.